Carlos, tercera prueba del año, 10 kilómetros en Barcelona, 28-06 oficiosos, ¿qué sabor te deja esta marca? Pues estoy muy contento, la verdad, la carrera ha sido más complicada de lo esperado, no contábamos con Mural Anduni en la salida y bueno, yo sabía que estaba bien, pero tenía que ser precavido un poco la salida, no era cuestión acabar el año pegando aquí un pinchote demasiado fuerte yo creo que ha salido muy rápido Anduni para mí, creo que ha ido a buen ritmo y de menos a más, ha habido momentos que me he guardado un poco al final era una carrera de bastante nivel y había que procurar también quedar en una buena posición ya te digo, un poco triste de no haber poder ganado, pero bueno, tenía un rival de un calibre importante y quizás pues eso, no era el día, no era el momento de salir quizás a todo lo que pudiera, porque bueno, había que ya te digo, ser prudente y era un circuito que, aunque más o menos era rápido, tenía sus subibajas, tenía sus curvas y había que tener cuidado Una vez te has dejado Camilo, te has encontrado muy en solitario quizás en la segunda parte de la prueba te hemos visto en el 7 solo empujando ya, en el 7 y medio Realmente he ido bastante acompañado, el Jimmy Gresier venía a correr el 5.000, yo creo que tenía que hacer un test también de otros 5.000, un 7.000 y se ha visto bien, me ha echado una mano también desde el kilómetro 4 que Camilo ya ha tenido que ceder un poco en el ritmo y me ha tirado más o menos hasta kilómetro 6, ahí ya he tenido que tirar yo, hemos pillado la atleta caniata ahí me he resguardado un poco detrás de la atleta caniata porque sí que me notaba un poco la fatiga de haber tenido que tirar un poco y ya en el 8 sabía que iba con dos atletas que habían pinchado y con otro atleta más que era Jimmy, que venía de correr el 5.000 y he decidido tirar un poco más, tampoco he corrido correros que no tenía referencias de cuánto iba y entonces pues bueno, he ido un poco a sensaciones, a competir la carrera y bueno, yo me quedo con la sensación de que podría haber hecho un mejor Kronos en una carrera un poco distinta pero bueno, ya se dará la oportunidad Muchas felicidades por este año, espectacular Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias